Horacio Robeyri. ¿Qué podemos decir de Horacio Robeyri? Que todos nuestros oyentes no sepan, ya hay nuestras oyentes. Bueno, un economista del palo. Un economista nuestro, un economista compañero. Lo cual es una rara avis, ¿no? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te va, querido compañero? Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. No sé si se me escucha bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. El perro también. No, bien, bien, Horacio. Muy bien. No, no hay problema, no hay problema. Figuiente, Figuiente. Siempre que me llaman por teléfono me encanta aparecer él también. Bueno, pero está bien, es una figura. Está muy bien. Puede ser algo emblemático de tu presentación con el perro también opinando, ¿cómo no? Que debe saber mucho la economía tu perro, no me cabe duda, ¿eh? No me cabe duda. No sé. Bueno, Horacio, vamos a aprovecharte para lo que va. El gobierno está en estas circunstancias muy apremiado por la falta de dólares, no consigue dólares en el exterior, no están liquidando la cosecha, no está pagando los servicios esenciales, ¿no? La generación de energía, y no está aumentando las tarifas de los servicios públicos porque sabe que esto se le complica después con el tema de la inflación. Todo esto parece muchas preguntas, pero es una sola. ¿Cómo ves esta situación vos? Y tal cual estaba describiendo vos. Económicamente el gobierno está terminado. O sea, desde el punto de vista estrictamente económico, el gobierno está terminado. Tenían un plan que era, bueno, por un lado, un brutal ajuste fiscal en contra de los trabajadores y los jubilados y pensionados que lo hicieron. Después el carry trade, que también lo hicieron, es darle unos beneficios extraordinarios al capital financiero que venga de afuera. Ellos necesitaban dólares para pagar los intereses de la deuda y, como no tenían los dólares, hasta que le quedaran la cosecha, iban a hacer el carry trade, la bicicleta financiera. Esto es. Fue Caputo Ales, fueron todos. Fue Bauxili, fue Cotani, fue Joaquín Cotani, que es el ministro de Economía. Fue Pablo Kirchner, que es el secretario de Finanza. Fue Vladimir Wernig, que es el vicepresidente de Banco Central. Fueron todos en generación a Estados Unidos, a Manhattan, en Nueva York, a Washington. Hicieron reuniones con grandes fondos de inversión, con fondos de pensión, que son las FJP de acá, con compañeros de seguros, con bancos, todo para que le traigan plata. Y le garantizaban que ganaban mucha plata hasta el centro de la Argentina, porque lo único que tenían que hacer era comprar títulos públicos a costarles por inflación. Traer los dólares, con esos dólares el tesoro paga los intereses de la deuda. Traer los dólares, esos dólares se le da un bono del tesoro, puede ser un bono global, un bonar, un boncer. El C es el coeficiente de estabilización de referencia que se basa en inflación. Le daban fortunas. Fíjate que, por ejemplo, un boncer en febrero, y el C se hace con el índice de precios al consumidor con 45 días de atraso. Entonces, agarraste diciembre, enero, febrero o marzo. Ganaban fortunas. Ahora, qué bien. Esto le decían, bueno, ¿y cómo no sabes devolver los dólares? Porque así tenemos precios. ¿Cuándo somos para comprar los dólares? No te das problema, porque vamos a sacar dos leyes. Una va a ser la que ahora se llama base y punto de partida para una argentina libre. Hasta ese nombre cínico tiene. Que adentro tiene el caballo de troya, que es el RICI, que es el régimen de incentivos a las grandes inversiones. Para los que traen 200 millones de dólares o más, le dan todo tipo de prebendas. Estable a aplicar por 30 años. Si al tercer año tiene que ir a exportaciones, ya se pueden quedar con los dólares afuera, no pagan retenciones. Le baja la alícuota al impuesto a ganancia del 35 al 25%. Y si eso no puede ser suficiente, vamos a hacer un blanqueo. En la Argentina se hicieron más de 32, 33 olvido fiscal. O sea, perdón fiscal. Vos tenés que decir cuál es la procedencia de los fondos, y blanquear los fondos y pagar una suma ridícula. En este caso, si blanqueabas hasta el... Arriba de los 100.000 dólares, 100.000 dólares ya no hay delante. Si blanqueabas hasta el 31 de julio, pagabas el 5%, al 30, al 70, al 10%, hasta el fin del año, un 15%. Y podía blanquear sin límite. Hubo más de 30 blanqueos en la Argentina, pero todos tenían un cupo. Acá sin límite, o sea, no va a pasar. Pero vos querías traer 2.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, lo podías blanquear. La Argentina va a ser el paraíso del narcotráfico, de la trata de blancas, del tráfico de armas. Todas estas perversiones que trae el capitalismo, hubieran venido todos a Embalde a traer a la Argentina porque blanqueaban acá. Y compraban lo que querían sacar, empresa de funcionamiento, tierra, lo que querían ellos. Blanqueaban, bueno. Eso fue lo que les salió mal. Hicieron el ajuste fiscal, lo hicieron. Hicieron el ganancia hasta ahora, estos fondos que vinieron, nosotros lo llamamos, fondos especulativos, que vinieron solamente a comprar títulos públicos por un poco de tiempo para volverse a duro y ganar la diferencia. El car retail, la bicicleta que lo hiciera. Pero lo que les salió mal fue que pensaron en diputados, sí, cobardemente, muchos diputados le sacaron sanción y le votaron. Le dieron voto positivo y le votaron la sanción. Pero en el Senado se trabó. Ya sea porque vieron que los esquiantes estaban dispuestos a salir a la calle, como les mostró el paro total universitario, o porque vieron, o percibieron lo que podía ser el 9 de julio, el 9 de julio, pero el 9 de mayo, el paro general del 9 de mayo, pero la cosa es que los senadores no siguieron el mismo derrotero que los diputados y les frenaron el proyecto. Entonces, ahora están lo que bien describiste vos al principio. Sin un dólar, por eso que el viernes de lo que habían acumulado reserva tuvo que colocar el tesoro de la Nación, un título interperible a 10 años por 3.200 millones de dólares. 3.200 millones de dólares del DNU 2324, por el cual el tesoro de la Nación le colocó este bono de 3.200 millones de dólares a 10 años de plazo. Y con esa plata pagaron la deuda el día viernes. Y hoy le dio el FMI, acuerden que con el FMI estamos cambiando un estambay a 3 años con un plan de facilidad de pagos, entonces nos dieron los 800 millones de dólares desde la octava revisión del crédito para pagar el capital. Estos 800 millones de dólares de esa deuda que tenemos que pagar en 10 años. Esta es la foto actual, un gobierno sin dólares, sin salida, sin unidad y con un tipo de cambio que se les atrasó y que el campo, como bien dijiste al principio, está pisando las exportaciones. Exacto. Yo te voy a preguntar esto que es político y económico. Acá hay una serie de manejos que vos os explicaste todos y todo lo que más o menos estamos percibiendo y un presidente que va a conferencias, va al muro lo lamento, va a lugares donde se junta la derecha que no está en el gobierno, va a apoyar... Digo, parecería, por lo menos algunos, nos parece, por ahí estamos absolutamente equivocados, que no se está metiendo en nada. Todo lo demás lo hace Caputo, lo hace el otro Caputo, lo hace Menem, de la economía, la maneja Schusenegger junto con Toto Caputo. Digo, ¿vos lo ves así? ¿Está ahí para traer votos o realmente tiene alguna injerencia? Tal cual, la mejor descripción es la que acabas de hacer vos recién, tal cual, Millén es un payaso, un grotesco, imitaba a Fabio, se vestía de superhéroe, hacía estupidez por la televisión pero la gente entró, yo soy de Tapiviejo y en Tapiviejo qué pobre es la unidad, tan quebrado por carriles, ganó, no conoce Tapiviejo, la vez que fue a Tucumán fue para apoyar al hijo del asesino de Buzzi, a Ricardo Buzzi que es el hijo del genocidio de Domingo Buzzi y por eso entró como diputado, un nefasto, nefasto todo esto y sin embargo lo votaron, o sea, han estupidizado a la población de tal manera que se tira un tiro y lo pide, vota por este insano, él es un payaso y cualquier cosa que haga que vaya a la derecha, que aplaude allá, que se envuelva en la bandera de la ley, que no se va a pelear con todo el mundo, no quita que el manejo económico hasta acá lo hacían los grandes fondos, estamos hablando de BlackRock, Vanguard, Fidelity, PINCO, Franklin Temple, en Gran Marci, donde Caputo y Buzzi que son socios, tienen en Manhattan, en Nueva York, en la capital financiera del mundo, tienen su oficina de la prima que tiene ellos, la consultora se llama Anker Latinoamérica y trabajan para todos estos fondos, y acá siguen haciendo lo mismo, por supuesto, Caputo cobra comisión, yo no lo puedo mostrar, pero él no le va a dar esta ganancia, esta primera ganancia que estamos contando, que trajeron títulos en dólares, los pusieron en títulos argentinos, trajeron dólares, trajeron títulos argentinos ajustables por la inflación, la inflación, cuando, después del 12 de diciembre estaba 800, desde el 12 de diciembre el dólar está a 2 pesos, hoy está a 890 pesos, o sea, la inflación aumentó un 11%, y vos, estos títulos hay que multiplicar 1 por 25, que fue la inflación de diciembre por 1 por 20, que fue la inflación de enero, por 1 por 13, que fue la febrero, le dio por lo menos 80 o 90% anual de ganancia, o anual, efectiva de ganancia, 80 o 90% efectiva, no anual, efectiva, prestar en los 11%, y a esto le tenés que retar, porque, ¿qué pasó? Como esto es tan cierto lo que estás contando vos, ya no el primero que fue el periodo, pero el 2 de mayo las entidades financieras revertieron el camino, empezaron a vender títulos públicos, los títulos públicos subían porque, claro, lo comprábamos para el carretrade, por eso subieron tanto el valor de los títulos públicos, pero a partir del 2 de mayo comenzaron a vender las entidades financieras locales, comenzaron a vender esos títulos por pedidos de sus mandantes, y ahí es cuando el gobierno, el lunes 6 de mayo, mediante un decreto que está el decreto 385-2024, incorpora todas estas operaciones al impuesto para una Argentina inclusive, insolidaria, el impuesto país, que es un impuesto del 17,5% que tiene que ganar, no le habían dicho a nadie, ahora cuando se van, ganan por todo igual, pero tienen que pagarle el 17,5% para comprar las divisas destinadas a esa repatriación que quieren hacer ellos. Bueno, esto es lo que está demostrando lo que estamos contando, no poderle pagar, que Camisa no le pueda pagar a esa licurada, que no le pueda pagar a Pampa Energía, que se haya tenido que colocar un bono en el Banco Central, el tesoro de la Nación, un bono por 3.200 millones de dólares hasta el año, no es una deuda pública para nosotros, para pagar los intereses de la deuda, y encima tener que utilizar ahora las reservas acumuladas, el superar acumulado para poder devolver los títulos que se van, demuestra claramente que económicamente este gobierno está terminado. El problema es que es político, no hay quien lo reemplace. El grado de orfandad del campo nacional de popular es tan grande, el grado de organización refleja el nivel de conciencia, el grado de orfandad es tan grande que no tenemos nada parado, no vamos a confiar en Nader, o sea, Nader pega negocio al mejor estilo bandolista, ninguno de ellos es confiable. Entonces estamos en una situación arte y difícil del pueblo argentino. Ellos, económicamente, van a presionar el campo, como lo han dicho a ellos, los grandes acopiadores y comercializadores de granos, los grandes productores, ¿te acordás en qué entre ellos está Eduardo Eitan, donde Milley durante toda la campaña paró en el Hotel Libertador que es del grupo Eitan. De ese grupo, Eitan es un gran productor agropecuario, pero también tienen que sumar los grandes acopiadores y comercializadores de granos, Viterra, Luis Derecu, Cargill, Aceitera General de Esa, Molino Sagro de Pérez con Pan, Aca, Paca, ADM, bueno, Horacio, bueno, quedó claro por lo que dijiste antes que acá no todos perdemos, algunos poquitos ganan, por eso siempre los que ganan, cuando hay uno que gana hay varios que pierden, esto es así. Ahora, lo que vos decís, este punto me interesa, te lo iba a preguntar, justo lo sacaste vos para ir cerrando, ya no sé si Ana y Javier quieren preguntar también algo, pero quería este punto preguntarte, ¿vos creés que va a cederle, esto es clave, vos creés que les va a ceder de alguna manera a los agroexportadores o devaluando o presentándole algún programa semejante al que hizo más, dándole algún tipo de dólar especial, ¿cómo la ves? Y significa la renuncia a Caputo, sí, va a pasar, no sé si en una o dos semanas o tres o un mes, pero va a pasar porque no tienen dólares y el único, el actual titular de Seattle era la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina y SEC, el Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Hidígora, dijo que tenía 100 millones de granos para exportar y que sin embargo no lo estaban haciendo porque ellos iban a liquidar. Para aclararlo, ¿vos pensás que van a devaluar o que van a ser la que hacía masa? ¿Qué pensás que más fácil es el problema? No, lo que hacía masa no porque no hay diferencia entre el dólar contado con liqui y el dólar oficial. Van a devaluar más, le van a bajar retenciones, cosa que el Estado no puede porque no tiene plata, pero van a devaluar y una vez que abriste la puerta para devaluación, ahí se ve el efecto portadoce. Todos estos fondos que vinieron, todos estos fondos que vinieron comprando en los titulos públicos apenas vieron que el Estado no devalúa, se van a ir en bandada. Hasta ahora se están yendo en forma sincronizada. A partir de mayo, a partir de este mes comenzaron a revertirse, hay más órdenes de salida que de entrada. A partir del 2 de mayo hay más órdenes de salida, le dan a los bancos más órdenes que le venden a los títulos y volver a pecho y después comprar nola que de entrada. A partir de los bancos. Por eso acuerdan de decreto que extiende el cepo a la salida y le cobran el 17,5% de títulos que recién. Pero, dentro de todo es una salida es un desbande ordenado. Apenas devalúa el gobierno se tiene que ir Luis Caputo porque Caputo le garantizaba a todos estos muchachos. Caputo va a una reunión que le arma ANCHAN que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina el 21 de marzo de este año porque fue paralelamente se hacía la reunión de la primavera obviamente en el Ministerio Norte y en el Centro nosotros comenzamos en el otoño y eso comenzaba la reunión de primavera en el Fondo Internacional en unos metros distantes de ahí en otro edificio ANCHAN lo reunía a Caputo con más de 400 operadores de todo esto que estamos diciendo de fondo de pensión de fondo de cobertura de compañía de seguro de bancos para que vengan a hacer plata acá. Y ahora esos que ahora se están se están más yendo que viniendo corres el riesgo que se vayan todos demandados y esto está allá. La verdad Horacio ya se nos termina el programa podríamos hablar una hora más con vos pero esto que nos decís a mí se me ocurre una sola expresión con lo que estás diciendo con varios signos de admiración a los botes porque creo que no nos queda más remedio pero bueno desde ya no tenemos más tiempo te agradecemos mucho esta calificación tuya que como siempre fue muy bien definida muy bien documentada y bueno te mandamos un abrazo enorme y te seguiremos escuchando con Picone y en todos los programas que vos pareces. Bueno, muchísimas gracias. El agradecimiento soy yo de darme la oportunidad de poder hablar francamente de esto que todo el mundo oculta son pocos los medios que hablan francamente de este grave problema que estamos afrontando sin beneficio ninguno para el pueblo argentino toda parvia una u otra medida que tomen son todas daninas para el interés nacional y entonces por eso lo mejor que tiene que pasar es que Shakespeare le hace decir a César le hace decir a César que le pide un final desastroso que es un desastre y así estamos. Bueno está bien no nos dejás muy tranquilos pero de igual te agradecemos y te mandamos un abrazo grande Muchísimas gracias. Chao Chao Gracias